Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Blanca, soy artista visual y escultora. Quiero invitarte a que me acompañes a un taller que vamos a desarrollar en tres cápsulas. Este taller se llama Taller de Técnicas en Ferrocemento y Concreto para piezas escultóricas y ornamentales. Los materiales con los cuales vamos a trabajar, primero que nada, quiero que sepas que son de muy fácil acceso y para desarrollar este tipo de talleres no necesitas experiencia ni haber tenido previas participaciones como artista también o en este caso si deseas hacer piezas ornamentales, pues bueno, son muy fáciles de obtener los materiales y también de trabajarlos desde casa. En este caso te voy a mostrar lo que es una pieza ornamental y lo que es una pieza escultórica y cuáles son los materiales con los cuales vamos a trabajar. Bueno, primero que nada vamos a desarrollar una forma con la cual nosotros nos sientamos a gusto y con los materiales pues los vamos a poder localizar en la ferretería, en la carpintería y en algún momento dado si tienes pues hasta en la papelería y en casa también los puedes tener. Bueno, aquí tengo un corazón que he modelado con el unicel y bueno pues lo hice con un cúter, lo trabajé con una forma orgánica también, no es exactamente como muy es profeso el corte pero eso me va a ayudar a que cuando yo lo modelé sea pues mucho mejor para su desarrollo. Ahora bien, en este caso tengo lo que es la estructura. Esta estructura, si te das cuenta, tiene madera, el unicel, la criba y tiene unos ganchos o unas grapas que he hecho con un alambre que es de calibre 12 y eso me va a ayudar para que entonces la criba se pueda sostener muy fácilmente con las grapas. Y bueno, pues esto es como el cuerpo humano. En este caso lo que vamos a ver es que es como el esqueleto y después vamos a crear como los músculos y al final el ferrocemento o en el caso del concreto pues lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle como la piel. Bien, esta es una estructura para trabajar la parte escultórica. Cuando nosotros ya tenemos la pieza más desarrollada, pues en este caso tenemos aquí esta pieza que he creado también con la criba. Aquí todavía no está completamente terminada pero ya te puedes dar cuenta como ya puede ir tomando forma. Y bueno, pues trabajé con una pieza figurativa que también si te quieres apoyar con un papel o con un sketch antes, pues eso sería mucho mejor todavía. Cuando hemos desarrollado nuestra pieza, pues en este caso tenemos la construcción pero también hay algo muy interesante que es la parte sólida. Esta pieza que tenemos aquí es una pieza hecha de forma sólida, solamente modelada, poniéndome guantes previamente para que bueno, esto sea mucho más, este, menos dañino para la piel porque en un principio tú no sientes que te esté dañando sino que hasta después te vas dando cuenta como te va lacerando cada vez más, ¿no? Y bueno, y aquí tengo una pieza que es ornamental. Aquí me gustaría que puedas ver esto que a mí me encanta, me gusta mucho porque lo que he hecho es un marmoleado y hice dos tipos de mezcla. En la parte baja puse solamente el concreto y en la parte de arriba puse un poco de pigmento que ya posteriormente te voy a enseñar todos los colores que puedes realizar. Y bueno, tiene un material que se llama polipropileno que lo que ayuda es hacer que la mezcla se refuerce con estas pequeñas fibras que nos ayudan mucho para poderla sostener y que se haga mucho más sólida. En este caso lo que ves aquí, pues es una pieza que es de forma, aunque la ves geométrica, pero es irregular. La parte de arriba no ha sido completada para que posteriormente tú veas el desarrollo y puedas ver cómo es. Bien, te voy a mostrar cómo se ve en la parte de adentro y aquí lo que hice fue trabajar con algunas piezas que ya están hechas que ya lo único que hago es sumergirlas y eso es mucho más fácil para desarrollarlas. En este caso te voy a enseñar una pieza que tiene polipropileno y bueno, pues lo que te puedo mostrar aquí es que vas a ver unas pequeñas fibras que salen. En el caso yo que soy escultora, bueno, me gusta trabajar con diferentes texturas y técnicas. Entonces, bueno, ir trabajando de poco en poco y fortaleciendo lo que es mi conocimiento y la propuesta que tengo como escultora, pues me ayuda a todavía sentir mucho más ligera en el proceso. Y aquí de todo lo que vayamos a hacer es que te diviertas desde casa. Inclusive puedes invitar a tu familia, a los niños para que participen y puedan realizar alguna de las piezas con algunas necesidades que haya en casa. En este caso, bueno, pues si quieres una maceta o quieres trabajar algo para el escritorio, pues es muy interesante y es muy bonita esta actividad. Bueno, amigos, ahora lo que vamos a hacer es hacer un recorrido por todos los materiales que tenemos que hacer para la creación de estas dos vertientes. Una la escultórica y la otra que es la ornamental. Bueno, primero que nada necesitamos para que vayas apuntando lo que necesitas, pues obviamente es un cuaderno, una pluma, una pluma, un lápiz y también para que realices un boceto si es que necesitas aproximarte a la pieza y saber algunas de las medidas con las cuales vamos a trabajar. Y para eso necesitamos una escuadra, puede ser de madera o de metal, una regla, de preferencia un tanto larga para que puedas hacer los cortes, un flexómetro, no necesariamente tiene que ser de tantos metros, un cúter, en este caso puedes trabajar con cinta canela o con masking tape, pero te sugiero que de preferencia siempre sea cinta canela. Tres tipos de medidas o si quieres solamente una, en este caso te sugiero si no tienes tornillos o pijas, puedes trabajar con clavos también. Estas tienen que entrar por la parte de la criba, eso sí es muy importante, que la medida pase por la parte de la criba. Criba, que es la que nos va a ayudar para hacer la fuerza, estireno, que puedes también conseguirlo en las papelerías, un recipiente de agua, guantes, que son muy importantes para que puedas hacer la mezcla, obviamente tu palita, y aquí es muy importante que sepas cómo vamos a trabajar el cemento blanco, puede ser cemento blanco o cemento gris Portland, polvo fino, y es importante que sepas las medidas. Si nosotros tenemos en casa de pronto recipientes que tengan exactamente el gramaje, eso nos va a ayudar mucho para saber cuántas medidas son, cuántos vasos son los que vamos a usar. Siempre debemos de trabajar de una de cemento por tres de arena, pero también puedes hacerlo uno de cemento por dos de arena. Vamos a usar, en este caso, el polipropileno, que es también para reforzar la mezcla. Un cepillo para empezar a hacer la limpieza de los moldes que vayamos creando. Y aquí te voy a enseñar una serie de herramientas con las cuales vas a trabajar desde las texturas, que es una lima para el terminado de la pieza. También puedes trabajar con estos estiques que tienen diferentes formas y pues te va a ayudar para que puedas trabajar más la pieza. Vamos a trabajar con cepillos de alambre que te van a ayudar para hacer las texturas. Y importante es también que unas tijeras con las cuales vas a cortar la criba. Un alambre en el cual te sugiero que sea menor de 12.5 calibre, en este caso es de 12 el calibre, pero puedes hacerlo más delgadito hasta conseguir un carrizo, porque no necesariamente tiene que ser este calibre. Bien, vamos ahora con estas pinzas. Aunque son estas de electricistas, bueno, yo tengo estas porque son las que para mí me funcionan, pero a lo mejor tú te sientes más a gusto con algunas mucho más sencillas y esto es para que podamos jalar el estireno y no nos lastimemos. Los cortes a veces necesitamos para las bolsas o para los productos que tienen contenedores, entonces eso es importante. Ahora vamos con esta mezcla que es lo que nos va a ayudar a darle color y también adherencia al concreto. Este es un adhesivo que es un adhesivo para concretos y para morteros. Bueno, esta es una fábrica mexicana y bueno, esto lo puedes conseguir en las ferreterías. Una lija que es de, en este caso del grano 220, que es poquito más gruesa. Y tenemos una mucho más delgada que es de grano 400. Y bueno, pues ya venimos con la parte de donde vamos a empezar a desmoldar. Necesitas aceite. Si quieres trabajar para ser sumergibles, bueno, pues lo que mejor te puedo sugerir es el unicel, obviamente para hacer limpieza nuestra brocha. Y bueno, pues vamos a hablar de esto que es muy lindo y que le va a dar un carácter y personalidad a tus piezas. Bueno, pues aquí hay dos marcas mexicanas con las cuales vamos a trabajar y te sugiero. Algunas marcas solamente tienen colores neutros, pero otras manejan colores. Yo puse varios aquí frasquitos para que puedas ver los colores que puedes hacer porque también los puedes mezclar. Y pues bueno, este, con esto puedes crear mucho más colores. Y muy importante es que tengas un mandil. El mandil siempre te va a ayudar para que puedas no, para que no te lastimes cuando cortas la criba. Y pues obviamente para que puedas estar siempre con la mayor cantidad de limpieza. Bien, y es muy importante que sepas que para realizar todo esto lo que necesitas es creatividad. La creatividad viene con el ánimo de divertirse, de hacer algo en casa. Y bueno, que invites también a tu familia a crear, inclusive si tú deseas, y sumar a tu economía, pues algo muy interesante. Que es realizar piezas ornamentales y muy pequeñas con las cuales te puedas divertir. Bueno amigos, ya que conocemos los materiales con los cuales vamos a hacer las piezas, en este caso vamos a crear una pieza ornamental. Ahora lo que vamos a hacer en este caso es que tengo el estireno y voy a hacer una caja de 20 por 20 centímetros. Para eso entonces voy a requerir pues obviamente el cuaderno y voy a crear un boceto con el cual me voy a fijar como debo de ir realizando algunos puntos. Para mi es muy importante que también tenga muy consciente lo que son las dimensiones y las tolerancias. En este caso el espesor de nuestro material es de 3 milímetros. Al ser de 3 milímetros se convierte en 6 milímetros los cuales tengo que tomar siempre en consideración. Ya que la base en este caso será de 20 por 20, mis laterales también serán de 20 por 20, pero hay una parte que no será de 20 por 20. En este caso nosotros vamos a dejar una pieza a 19.4. Esos son los milímetros que nosotros vamos a restar y con ello vamos a empezar a realizar la pieza. Bien, para eso necesitamos obviamente la cinta canela y yo previamente para ayudarme he hecho algunos cortes con la cinta canela. Y nunca olvides que para que esto sea muy simétrico es importante siempre la regla y tu escuadra para que puedas trabajarlo lo mejor posible. Bien, voy a retirar esto y empezamos. Primero que nada voy a tomar las piezas y voy a hacer una presentación del material. Esto quiere decir que solamente en algunos lados voy a empezar a poner la cinta. Eso es presentar el material. Listos, ya han presentado los cuatro puntos, si se dan cuenta, bueno, están ahí, listos. Para que entonces ahora al de alrededor empiece a poner la cinta canela en los laterales. Es muy importante que las cuatro piezas vayan sobre la base. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estemos realizando, este, cuando nosotros tengamos que meter, en este caso, aquí hay una pieza que vamos a sumergir, pues no, estas piezas no se nos vayan a expander. Es muy importante que siempre estén sumamente bien puestos. Listo, ahora ya tengo el cubo y en la próxima cápsula ya podemos empezar a ver cómo se realiza la mezcla. Gobierno de México Poder Ejecutivo del Estado de Campeche ¿Por qué? Que se realiza la mía de México ¿Por qué?